Este trailer ha sido calificado con H por ser honesto. De los desarrolladores, de esa franquicia en la que te enfadas tanto que asesinas a todo un panteón mitológico lleno de diferentes deidades, llega una nueva entrega para la saga en la que te enfrentas al mayor reto hasta la fecha. El de ser padre. God of War 4. Ponte en la musculosa y tatuada piel de Kratos, el espartano que acabó con todo un panteón de deidades a base de quick time events, y redescubre a este cambiadito dios de la guerra, ya que la serie pasa de partir a la gente por la mitad, de minijuegos sexuales y de viajar por Grecia, a tenerte lanzando hachas, ser un padre de mierda y viajar por el norte. Esta reinventada franquicia ha sabido madurar con sus consumidores, pero no se ha olvidado de su divertida base. Resolver tus problemas con violencia. Enfréntate a una batalla sin fin, la de ser padre, ya que Atreus y su progenitor viajan por los nueve reinos de la mitología nórdica, junto con diversos compañeros con poderes mágicos, para poder así cumplir el sospecho su último deseo de su madre. En un viaje tan peligroso, que es de extrañar que los servicios de protección infantil de este universo no diesen por culo. Después, observa como Kratos intenta enseñar a su hijo a sobrevivir, y a no convertirse en un cabronazo superpoderoso como él. Todo mientras trata de lidiar con su obvio estrés postraumático, y su mal trabajo como padre, ya que está claro que no puede recordar el nombre de su hijo. Kratos, deberías ir buscando un buen psicólogo para ese crío. Explora las minicuevas llenas de tesoros de este mundo semiabierto, y descansa de la historia principal mientras aprovechas para remar en un lago. Resuelves puzles que casualmente requieren un hacha bumerán de hielo. Profanas todas las tumbas que encuentras. Intentas matar pajarracos durante 20 minutos. Y resuelves los problemas de enanos y espectros tristones, a pesar de que Kratos no para de quejarse sobre lo mucho que detesta hacerlo. Venga, déjame hacer la misión y ya. Líate a puñetazos en las trepidantes batallas de God of War 4, y disfruta del nuevo sistema de combate que incluye un hacha recién estrenada. Es mucho más elaborado que el sistema anterior en el que machacabas botones. Ya que tendrás que coordinar bloqueos, hachazos, combos y al chico, para así desequilibrar, empujar y paralizar a tus enemigos. Y después acabarás con ellos con diferentes ataques especiales que te harán sentir como un verdadero dios. Al menos hasta que te encuentres con un bicho morado, porque supongo que ser una deidad inmortal no significa nada cuando te sacan unos niveles. Descubre el verdadero cambio de la serie de God of War, los rasgos de RPG, ya que la serie sigue los pasos del mercado actual y añade un poquito de diablo. Con sus niveles de personaje y estadísticas, creación de armaduras y amuletos diferenciados por colores, acumulación de materiales y un montón de mejoras de movimientos que encontrarás en cofres. En una experiencia RPG de acción que combina a la perfección las builds y el machacar enemigos. No hay nada como tener que pensar en el cooldown para creerme que soy un dios de la guerra. Así que carga con tu hijo a caballito, y prepárate para una aventura de proporciones bíblicas, que ha sabido reinventar la franquicia de la mejor forma posible. Y que, si no te gusta el resultado, pues lo siento por ti chaval, porque van a sacar otros 9 juegos fijo. Está muy bien que los enemigos sean tontos, porque no se han dado cuenta de la debilidad de Kratos, los salientes que no son amarillos. Y hasta aquí el vídeo, feliz año a todos, espero que tengáis una buena entrada de año. Deciros que ya he comprado micro nuevo por fin, espero que se haya notado, y a partir de ahora los vídeos serán mejores, espero. Está un poco malo porque os he tardado en traer el vídeo otra vez, esta semana no sé cuál haré, vamos viendo. Pero bueno, espero veros en el siguiente. Chao, chao.